¡Hola experimentadores! Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión vamos a hacer un unboxing y un ligero review de esta pantaloneta marca SOTF Recuerden que si les interesa la pantaloneta y la quieren comprar Voy a dejar un link debajo en la descripción del video Donde pueden adquirirla Y también van a encontrar otras pantalonetas para MMA De la misma marca y de otras marcas Bueno, comencemos Bueno, este es el paquete Ya llegó por fin, después de un mes de espera Llegó por correo nacional es 472 Y vamos a abrirla Bueno, como vemos dentro hay una bolsita Donde está Y pantaloneta A ver la bolsa O la rompí Bueno, como ven Esta es la pantaloneta Como ven al lado trae un estampado Bastante bonito, con bastante calidad Bastante bien hechos los detalles Y el estampado, es un estampado que está por dentro de la tela No está por fuera de la tela Así que supongo que es un buen estampado Que permite transpirar Es un estampado como teñido dentro de la tela Es un estampado como teñido dentro de la tela Y yo compré esta Porque es una más barata Pero hay otras Esta tiene un mico con una chica Una anterior que dice Vengeance Y dos zorritos Un zorrito acá al lado Y flores Y al otro lado no dice nada Acá en la cintura Dice SOTF Survival of the fittest Que es la marca Esto es un velcro Para ajustarla bien Y un velcro acá Para cerrarla Para abrirla También trae Por dentro trae Un cordón Para ajustarla bien a la cintura Y que no se te vaya a caer Y acá en la parte de la cintura Trae un refuerzo En tela Un poco más gruesa El resto de la pantaloneta Está hecho como en una especie De poliéster Se ve bastante resistente Bastante liviano Y parece que aleja la humedad El poliéster tiene la característica De alejar la humedad Si miramos acá En esta parte Acá en la zona de la entrepierna Hay una tela diferente Tiene un pedazo de tela No sé si se alcanza a ver bien En la esta Pero tiene una tela Un poco diferente Esta también parece poliéster Pero es un poco más Más Flexible Más Se puede estirar Esta tela se puede estirar Más Mucho más Parece una licra Parece licrado Se puede estirar bastante Las costuras Acá las vemos Yo no sé mucho de costuras Pero me parece que son de buena calidad Pues por lo menos no se daña con mis lego así Y bueno Vamos a Voy a probármela A ver qué tal me queda Qué tal se me ve Pienso que es bueno pedirla De una talla Mayor Está el asiento Un poco pequeña Pero pues me queda Bueno Se cierra Creo que se cierra acá Siempre van a pedir Una talla más grande Esta me queda un poco ajustada Acá en la cintura Acá se ajusta con Estos cordones Aquí no creo que me haga mucha falta Esta me queda un poco ajustada acá Pero bueno A ver Voy a probarla Si podemos En las piernas Se puede subir mucho Bastante Es como si no llevara Nada puesto Voy a dar rollazo Sin ningún problema Se siente Bastante liviana Puedo patear Perfectamente Sin ningún problema Es como si no llevara Nada puesto No puedo mover bien Por adelante Y para atrás Por un lado Cambiar de guardia Para que me mueva Estoy un poco fuera de forma Pero bueno Se puede mover bien Las piernas Es un buen juego de pies Sin embargo Recomiendo comprarla En una talla Mayor En una talla siguiente Porque esta como ven Pues me queda Un poco corta La verdad Siento que me queda Acá un poco corta Debe ser un poquito más larga Esta es la rodilla Y me apresa un poco la cintura Pero si Es bastante buena Bastante comoda Se puede estirar muy bien Las piernas Sin ningún problema Entonces si Si la recomiendo mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Si les gustó este video No olviden suscribirse Y darle like Yo soy Rafaquín 2013 Nos vemos en un próximo video Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!